Muy feliz, muy contento. Es algo que siempre he querido seguir, continuar aquí en el club de mi vida, en el que llevo desde los siete años y con ganas de seguir en este proyecto y en principio hasta 2023. El Valencia es un club top de Europa, creo que hay que valorar ese proyecto deportivo. Para un jugador es muy importante estar en uno de los mejores clubes de Europa. Ahora mismo estamos entre los 16 mejores porque acabamos de pasar a octavos de final de la Champions y al final un jugador lo que quiere es competir al máximo nivel siempre, jugar las mejores competiciones del mundo y creo que ahora mismo no hay mejor club que este para hacerlo. En todo momento las dos partes hemos querido continuar, tanto yo seguir aquí como el Valencia ha apostado fuerte por mí y al final se ha hecho oficial ahora, pero llevábamos un tiempo hablando, sencillo por las dos partes porque los dos queríamos seguir juntos nuestro camino. Siempre he valorado como la primera opción estar aquí en el club de mi vida, donde yo he nacido, donde toda mi familia es del Valencia, valorándolo todo tanto yo como mi familia que al final es la parte que tenemos que decidir. Lo más importante era estar aquí y nuestros geminos se seguirán juntando durante un tiempo y espero que sea durante mucho más. El Valencia siempre ha tenido canteranos en su plantilla y se tiene que nutrir de este tipo de jugadores porque se identifican muchísimo con la afición, firmar la renovación y ver que también en el equipo hay más jugadores valencianos y gente de la casa que los entrenamientos sube a probar y que yo creo que en unos años seguro que habrá más de uno de los que ahora están en cadetes juveniles, pues al final eso para el Valencia es muy importante. Han venido jugadores importantes, se han quedado jugadores importantes y apostar por gente también de la casa, creo que esa mezcla al final yo creo que conlleva el éxito. También hay que tener un grupo bueno donde todo el mundo se lleve bien y es lo que pasa dentro de nuestro vestuario. Desde el principio que empecé a jugar me he sentido bastante importante jugando casi todos los partidos y con un rol bastante importante dentro del equipo. Con esta renovación incluso noto más que el club apuesta por mí y como he dicho antes también por jugadores de la casa. Y bueno, con ganas de que este proyecto continúe y siga yendo hacia arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!